Siguiente tipo de mapa. Uno es guay y uno es guay a la vez. Mola y lo odio. Ostias, qué malo es el control. No sé, esto me va a costar un montón de conseguir todo. Parece que o gano o... Bueno, si ya me he dejado ahí un... Epa. Además, son muy cabrones, ¿eh? ¿Les gusta? Tocan los cojones. La policía es la mitad, que no sé por qué. Oh, he quedado segundo. Solo he ganado el cristal. Si he ganado, si he quedado primero. Pero no sé si para la gema tengo que dar primero o no. Lo que sí es que tengo que repetir muchas veces. Uh, sí, tengo que tragarme todo el rato esto. Tengo que hacer un safe state al principio de la pantalla y no tragarme todo el... ...marronaco del principio. Toma. Si que es como en los... Míralos. Míralos. Hola. ¿Por qué no pedir yo un coche como ellos? No quieren moto. No, pregunto. ¿Qué pasa? ¿Las motos son guays? Sí, e inestables. Mira ellas con su tracción. ¿Qué pasa? Otras ruedas. Y su ocupar... ...todo el carril. Toma. Te adelanto. Como debe ser. Una preferencia que te adelante. ¿Por la derecha o por la izquierda? Sí, puedes elegir. Mira, tengo todas las cajas. A ver si gano. Venga. Tu puta madre. Bueno. Mira. Al menos. He conseguido la gema. Que creo que es más fácil conseguir la gema que ganar siempre. No, no, no. No aplaudas que no me he ganado. Aquí hay que estar hasta que ganemos. Vamos allá. Para que den por culo a los cofres. Ahora solo... Tomar las curvas como debe ser. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No me derrapes. Ahí está ese cabrón otra vez. Y se... ¿Qué, qué, 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 qué... Toma, gilipollas. En tu cara. Es horrible. Mira que mola. Pero es que es horrible. Ah... Bueno. Gané. Pero no tengo que hacer... No tengo que cargar partida ninguna vez. El 9. Cuando hay dos gemas... Casi siempre, casi siempre, porque te hace falta uno de color. ¿Qué pasa, colegas? Soy Dingodí. Unca, uca y córtex me pidieron que les llevase los cristales en la Edad de Hielo. Dadme la mercancía y aguacar a la ala si no queréis que os calienten. Dadme la mercancía... Venga, por favor. Si es que... No, no puedo... No puedo con ese acento... Tan... Tan, tan... Tan... No sé ni cómo catalogarlo. Tan estereotipizado. Tan estereotipizado. Estereotipizado. Tan estereotipizado. Eh, patinar al aceite nunca va mal. Bueno... Si toco lo rojo... Me caigo. Uh, qué pronto. Dime... Tengo que... Clicisation sin cuidado. Una vez reprimido. Ya no. No soy una... Tengo un palazón. Tengo un palazón... Tengo un palazón de fiste. Sí... Tengo un palazón de... Tengo un palazón de fútbol. Bien. Pues nada, otro que no me hago. Alas, estoy enfadado, no quiero manzanas. Pues nada, que no hay ninguna gema que deba coger. ¿Qué? ¡Ay! Todo eso ya está. ¿Qué tal? ¡Exploración! ¡Qué tal! ¡Lo siento! ¡Suscríbete! ¡Es algo que no hay que hacer! ¡Que vayas! ¡Es algo que no hay que hacer! ¡Es algo que no hay que hacer! pero 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 tira para adelante y eso mola venga para los que vengan de eso me acuerdo quiere sentir el calor pues lo he sentido necesito la gema morada la tengo no a ver me quedo aquí sabía yo cae demasiado rápido como para calcular por la sombra donde voy a caer así que requiere pero porque saltas poco ahora estaba por culo bien no no ahora hay que aprovechar no pero si le he dado no esto también bien no me gusta esta plataforma 69 95 o sea que igualmente en la zona de la izquierda había cajas muchas cajas no 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 vamos otra vez a ello no empiezo a oler el dedo ya puta cruzeta me revienta vamos no creo que consiga las cajas pero bueno por intentarlo que habrá que intentarlo sobre todo esa que la va a coger sus muertos demás más por en cajas que sólo puedes alcanzar si estás en sprint qué cabrones Tendré que aprender el mapa de este tt. ¡Pero bueno! ¡Epa! ¡No! ¡He visto de golpe el agujero! ¡Epa! ¡No! ¡He visto de golpe el agujero! ¡Venga! Vale, muy bien. Te has portado muy bien. ¿Por qué se iban a llevar mal? ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Hala! ¡Hasta nunca! ¡Esta vez me has hurrado! ¡Vale! ¡Pero prepárate para lo que viene ahora! ¡Yuju! Tengo el doble salto. Si pulsas X en el X, saltas dos veces. A ver si te dejo celebrarlo, va. ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Bien!